Trabajar en Verne supone un reto diario. Mi nombre es Manuel Abarca y llevo más de 5 años en la empresa. Soy Andrea Huerta y llevo dos meses en Verne. Cuando entré en la compañía tenía miedo de no estar a la altura. La formación y el acompañamiento que estoy recibiendo me están ayudando muchísimo para sentirme más segura ante el cliente. Es muy importante preparar bien la visita para los clientes. En este caso, aunque la ruta está automatizada, somos nosotros los que tenemos que determinar cómo acceder al cliente. Yo lo que hago normalmente es que suelo mirar el histórico antes de entrar al cliente y tengo recordatorio de la última visita por si se ha quedado algo pendiente. Preparo las muestras que creo que le van a interesar y también me enseño alguna novedad. Hay mucho trabajo de gestión detrás, pero lo más importante es el trato con el cliente. Las visitas periódicas nos ayudan a mantener una relación con el cliente basada en la confianza. Hasta empezar en Verne no había oído hablar de la venta consultiva. La experiencia del día a día me está demostrando que escuchar al cliente es la clave para detectar sus necesidades. Es un trabajo duro, pero muy satisfactorio. Desde que entré, mi desafío siempre fue tener éxito y posicionarme entre los mejores. A día de hoy, tienen programas en este y la empresa me está preparando para poder asumir un puesto de mayor responsabilidad en el futuro. Mi nombre es Beatriz Baidez, llevo 14 años en Berner y actualmente soy responsable de equipo en el área de grandes cuentas de la división de automoción. Mi trabajo se centra en asegurar el éxito de mis comerciales. Juntos ponemos en marcha planes de acción individuales que revisamos periódicamente. Mi misión es acompañarlos, formarlos y desarrollar al máximo su potencial. Soy Mario Gómez. Hace 15 años empecé mi etapa en la compañía como asesor comercial. Hoy soy responsable de área de la división construcción. Pese a mi función estratégica, mantengo contacto directo con todos mis comerciales e intento ayudarles en todo lo que necesiten.